Cierre de la fábrica de la tele e imputación de sus directivos tras suspenderse el juicio penal contra Chayo Moedano por Sálvame. Noticia bomba, noticia de última hora. Chayo Moedano, la hija de Rosa Benito y Amador Moedano, ha confirmado lo que sería un bombazo y un final definitivo para la fábrica de la tele, también conocida como la fábrica de la trola, que además de hundir vidas y contar mentiras día tras día, pues parece ser que ha tenido una repercusión judicial bastante grande tras un hecho que ha sucedido a raíz de esta denuncia que interpuso Chayo Moedano, bueno, el marido de Chayo Moedano, por revelación de secretos, por intromisión del derecho al honor y a la intimidad. Y atentos porque el tema viene relacionado con Gustavo González, como sabéis, hace apenas unas semanas contábamos que podrían pedir 10 años de prisión a Gustavo González por recibir información sobre famosos a través de policía, usaba a la policía para hacerse con el historial delictivo de personas famosas, y bueno, con pruebas de personajes famosos de la índole de Belén Esteban, que de hecho Belén Esteban también tuvo que ir a declarar a la policía por todo lo que se estaba contando, y por todo lo que se estaba investigando sobre ella. La policía dio la voz de alarma y ahora parece ser que Gustavo González habría puesto en el foco a la fábrica de la tele y concretamente a sus directivos, a Óscar Cornejo y a Adrián Madrid. Esto no os lo van a contar en ningún medio de comunicación, solamente os lo vamos a contar nosotros, ya que tenemos noticias de primera mano del tuit de Chayo Moedano, que es bastante activa en redes sociales y donde comenta toda la actualidad y todo el proceso judicial. Como sabéis, la fábrica de la tele tenía varios procesos judiciales abiertos en los próximos meses, uno de ellos la supuesta violación de Carlota Prado, y por otro lado contra el marido de Chayo Moedano por intromisión del derecho al honor y a la intimidad. Y ahora atentos porque mirad este tuit de Maika, dice que Gustavo González habría inculpado en su declaración ante el juzgado de instrucción número 4 de Madrid a los directivos de la fábrica de la tele. En este delito que se le imputa a Gustavo González por espiar a famosos con ayuda de un policía, esto ocurrió en el 2019, pues siguen investigando el caso ya que habrá denuncias previas a la interpuesta. Y dice así que, bueno, los directivos de la fábrica de la tele están inculpados por parte de Gustavo González y la fiscalía podría acusarlos a todos por organización criminal, por banda criminal. Y bueno, esto es todo. También dice que acaban de cesar al presidente de Mediaset y que se avecina a un cierre de productora. Bueno, no me extraña porque entre las demandas que pierden y todos los juicios que tienen pendientes, pues todo indica que a la fábrica de la trola le quedan los días contados. Y hoy más que nunca vamos a hacer boicot a esta nueva farsa docu-serie de Rocío Carrasco donde contará mentiras nuevamente. Y bueno, vamos con la noticia bomba. Chayo Moedano esta tarde decía Agárrense fuerte porque vienen curvas. Y dice un usuario. La fiscalía anticorrupción imputa a los directivos de la fábrica de la tele. Al haber más implicados se eleva a banda organizada. Bueno, esto parece una película de mafiosos cuanto menos. Pero atentos porque os vamos a contar que justamente este mes se iba a celebrar el juicio que tenía la fábrica de la tele contra el marido de Chayo Moedano y contra todo pronóstico se ha suspendido, supongo que para recabar más pruebas. Y a esto habría que sumarle que hace unos años, concretamente en el año 2018, la cadena de Paolo Basile fue condenada por atentar contra el derecho al honor y a la intimidad indemnizando con un total de 30.000 euros al marido de Rosario Moedano. Decía así la condena. Los condenados han cometido intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad personal y familiar y el honor del demandante mediante la publicación de hechos relativos a su vida privada e intimidad personal y familiar de hechos que suponen un desmerecimiento de su condición ajena en los programas Sálvame Deluxe del año 2013 y Sálvame del 5 de septiembre. Su condena solidariamente a las codemandadas a indemnizar al demandante con 30.000 euros por daños morales sufridos y se condena a las codemandadas a abstenerse de cualquier actividad similar a la constitutiva de la introvisión ilegítima apreciada en la presente sentencia. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que el marido de Chayo Moedano es una persona anónima, nunca jamás ha vendido una revista, un hombre que tiene su puesto de trabajo, que es honesto, que es leal, que no quiere televisión y aún así se han mofado de él, le han imputado delitos, han sacado un historial delictivo que no existe y han hecho cosas realmente que son delictivas y ya se iba a celebrar el juicio. Ahora, contra todo pronóstico, se ha suspendido y mirad a Carito, que Carito desde luego es una de las tuiteras, yo creo que más gracia le tenemos que dar a los youtubers porque hace un trabajo excepcional. Recoge la noticia de lectura y dice, Gustavo González detenido por espiar a famosos con ayuda de un policía. Por aquí anda el tuit de Rosario Moedano. Según se dice, Gustavo le echa la culpa a la fábrica de la trola. Qué bueno febrero. Bueno, febrero decían que iba a ser el día y el mes de Rocío Carrasco y de su nueva docu-serie y yo creo que más bien va a ser un fracaso estrepitoso. La noticia, como dice Carito, data del año 2019 pero el proceso sigue en su curso, tanto que Belén Esteban hace unos días tuvo que ir a la comisaría porque, bueno, Gustavo González está siendo investigado por colaborar con policías con delitos como revelación de secretos. Y atentos porque dice, por algo llamó la policía Belén Esteban la semana pasada y lo dejo. El proceso hasta el momento sigue su curso y Chayo Moedano ha evitado pronunciarse más. Lo único que ha dicho es que agárrense fuerte, que vienen curvas en febrero y lo que está clarísimo es que la fábrica de la tele va a salir condenada contra, bueno, yo creo que es evidente, es evidente que aquí va a haber una condena, son muchísimos los delitos que se le imputan y la suspensión del juicio yo creo que más que perjudicarle le beneficia porque a fin de cuentas pues Chayo Moedano creo que no ha hecho absolutamente nada. De hecho, ella misma asegura que no quiere tener ningún tipo de contacto con la fábrica de la trola y no iba a acudir a ninguna especial de su tía mientras que tuviera que tener algo relacionado con esta productora. Así que, bueno, como siempre os digo, suscribiros, dale like a la noticia y nos vemos en los próximos vídeos.